El Equívoco de la Tercera Posición Son dos temas que sólo alcanzamos a nombrar hacia el final de nuestra última clase. En realidad, con respecto al Equívoco de la Tercera Posición, expliqué lo fundamental. O sea, hice alusión a que, como decía el texto del Padre Mainbiel que leímos al final de la clase, no se puede concebir jamás al pensamiento y a la doctrina de la Iglesia en materia social, política, jurídica, como una Tercera Posición en el mismo plano del liberalismo y el socialismo. En cuanto lo instalamos ahí, lo sacamos de lugar y lo ponemos en un lugar que confunde, por eso es un equívoco. Se entiende como una especie de punto intermedio o de mezcla entre doctrinas liberales y doctrinas socialistas. Y eso no es más que un poco de liberalismo y un poco de socialismo, nunca la doctrina social de la Iglesia. Desde el punto de vista histórico, la expresión Tercera Posición, a su vez, no tiene un origen católico, sino que surge fundamentalmente en el periodo entre las dos guerras mundiales para aludir a sistemas de pensamiento o a prácticas políticas que no se identificaban ni con la democracia liberal ni con el socialismo y el comunismo. Es el caso, por ejemplo, del fascismo italiano. Es en relación con estos fenómenos históricos, que tienen un interés importantísimo y que hay que estudiar, a su vez, a la parte, que surge la expresión. Pero llevada al terreno de identificar la posición católica o la posición propia de la doctrina de la Iglesia, es fundamentalmente un equívoco. Otro equívoco es el de la contrarrevolución. Hago aquí una primera salvedad, y por eso he puesto la imagen del ilustre profesor italiano Roberto de Mattei, importante historiador actual, historiador de la Iglesia. Roberto de Mattei habla de pensamiento contrarrevolucionario para identificar toda una tradición de pensadores católicos que adoptan posición desde principios de la fe cristiana contra la tradición de la Revolución Francesa. Eso, en realidad, más bien hay que llamarlo pensamiento antirevolucionario, no contrarrevolucionario. Cuando hablo de contrarrevolución me refiero a otra cosa, no a este pensamiento que de Mattei ha estudiado con profundidad, conoce con detalle y expone muy bien, y que, insisto, debiera ser llamado antirevolucionario. Una cosa es estar contra los principios anticristianos de la Revolución Francesa, o de la Revolución en general, y otra cosa es la concepción de contrarrevolución como una revolución de signo opuesto. Es ahí donde aparece el equívoco, en mi opinión. Una cosa es la posición antirevolucionaria, y otra cosa es sostener que para oponerse al fenómeno de la Revolución anticristiana hay que hacer otra revolución, que sería la revolución propiamente cristiana. Ahí es donde aparece el equívoco de la contrarrevolución, que tiene una historia propia también. Se inicia, en sus esbozos, por lo menos, esta actitud, a comienzos del siglo XIX, con lo que suele llamarse el tradicionalismo católico, que precisamente, por ejemplo, que en el aspecto teológico lo exponen Bonfois, Bonetit, y en el aspecto político, sobre todo, de Bonal y de Maestre. Estos autores tienen la actitud antirevolucionaria, pero al mismo tiempo, se dejan seducir de alguna manera por la idea de revolución y a la revolución le oponen una contrarrevolución. En este origen, en este esbozo, digamos, de la actitud contrarrevolucionaria, solamente se trata de un exceso, podemos decir, de antirracionalismo que cae, como dijimos, en el tradicionalismo. Si ustedes recuerdan, ese error tradicionalista, condenado por el magisterio de la Iglesia a comienzos del siglo XIX, consiste en sostener que la razón por sí sola es absolutamente incapaz para conocer verdad alguna, lo cual es contrario a la verdad dogmática. Pero se cae en ese extremo, ¿por qué? Por oposición al racionalismo de la revolución que desprecia toda tradición, que hace de la tradición algo abominable, que hunde a los hombres en el atraso, en la superstición, en la ignorancia. Por oposición a eso, surge un extremo opuesto y ahí está ahí uno de los fenómenos de la contrarrevolución como equívoco, que para oponerse al espíritu de la revolución hay que decir siempre exactamente lo contrario, o adherirse a un extremo opuesto. Y ahí la cosa funciona esquemáticamente, casi como un automatismo, como un mecanismo de oposición que no hace pie en la objetividad de la verdad revelada. Pero el equívoco de la contrarrevolución más importante es posterior, digamos así, recién para el siglo XX lo vemos aparecer con claridad, y es la idea de que la revolución se soluciona con una revolución de signo opuesto. Algo que es formalmente lo mismo, pero con otro contenido. Y ahí está el problema mayor del equívoco. Esta expresión, la expresión de esta idea aparece literariamente muy clara en un libro de Hugh Benson, que ustedes conocerán seguramente como el autor de esa novela escatológica que se llama El amo del mundo. ¿Verdad? El amo del mundo. Hugh Benson. Hugh Benson fue un clérigo anglicano cuya conversión al catolicismo fue muy sonada a fines del siglo XIX, a principios del siglo XX, porque era nada más y nada menos que el hijo del así llamado arzobispo de Canterbury, primado de la iglesia de Inglaterra. Hugh Benson se convierte al catolicismo y se convirtió en un escritor católico notable. Murió muy joven Benson. Esta novela a la que aludo, que no es tan conocida como El amo del mundo o El señor del mundo, que es su obra más célebre, se llama Alba triunfante. Y en Alba triunfante él presenta a un personaje que aparentemente ha sufrido un trastorno de salud y se despierta en un mundo en un mundo que es totalmente opuesto al mundo en el que él creía estar. Ese mundo, en lugar de ser el mundo dominado por las ideas de la evolución francesa, es un mundo en el cual ahora reapareció o se restauró una cristiandad católica que abarca todos los países. Hay de nuevo rey en Francia, hay reyes católicos por todas partes. Pero en un pasaje él le pregunta a uno de los personajes ¿cómo llegamos a esto? ¿Cómo pudo producirse este cambio? Y el otro personaje le contesta igual que el anterior por medio de una revolución. Es decir, la idea ahí es que para producir un cambio inverso usted tiene que usar el mismo método. Y ahí yo creo que hay un equívoco muy profundo. Primero, en general hay un principio erróneo ahí y es que los métodos en general no son abstraíbles de los principios que lo fundan. Es decir, los métodos no son formas vacías que uno aplica para cualquier cosa. Si uno estudia los métodos didácticos o estudia los métodos propios del pensamiento de tal o cual ciencia, un método es un modo de llegar a un fin. Y por lo tanto la razón del método depende esencialmente de la razón del fin. Y si el fin no es el mismo difícilmente se puede usar el mismo método o sostener las mismas reglas para el método. Lo que quiero hacer notar muy en general es que los medios no se pueden desprender totalmente de los fines. Cuando usted se vale de cierto método está por lo menos presuponiendo la validez de los principios en que el método se funda. Y está aceptando la adecuación del método al fin respecto del cual ese es un método. la revolución no es simplemente un método para cambiar un estado de cosas. La revolución es un método de un cierto pensamiento que pretende romper con la fe cristiana con la tradición con la autoridad con toda autoridad en el fondo. no es un método que se pueda desprender del fin revolucionario. Usted no puede instaurar el orden por el método del desorden para decirlo muy simplemente porque el método del desorden se ordena al desorden no al orden. El método que quiebra la sociedad y la convierte en una disociedad siempre hace lo mismo vaya en una dirección o vaya en otra tenga un sentido específico tenga el otro. ¿Por qué? Porque instaura el principio que la funda y el principio que la funda es la supresión del orden. Es la supresión de la unidad de la vida social. Es la supresión del fundamento trascendente de la vida social. Habiéndose que el revolucionario asume por sí el ser el fundador del orden. ¿Está claro? Usted no puede hacer una revolución sin eso. De manera tal que en esto consistiría el equívoco contrarrevolucionario. Eso nos deja ante la pregunta ¿cuál es el camino de la restauración del orden? Lo primero que hay que entender frente a este equívoco es que no es claramente la revolución. El orden que nosotros nos remontamos al texto de Donoso. Donoso Cortés sugiere un orden del orden que empieza ¿por dónde? Por la familia. ¿No? Y la restauración del orden empieza también desde la interioridad del hombre hacia el exterior por supuesto. Claro. Y podemos ir desde lo espiritual hacia lo material también. Y desde la cultura iluminada por la fe hacia los distintos aspectos de la cultura sea la política el derecho de todo lo que sea. De modo tal que hay un camino del orden que no es el camino de la revolución. Esto es lo que estoy queriendo decir. Puede ser más largo, más complejo, más arduo. Puede no estar a la mano de la ansiedad de poder lógico. Precisamente por eso no es camino de revolución sino camino de orden. Y eso es otro tema que hay que reflexionar me parece a mí. Basta ya de estos dos puntos que no son más que la conclusión de la clase anterior y vamos al tema de hoy que es los intentos de cristianar la revolución y la abominación en el lugar santo pseudo-teologías y estrategias diplomáticas. Ahora ya se trata de otra cosa. Cuando digo los intentos de cristianar la revolución se trata de presentar por lo menos un panorama histórico acerca de cómo la ideología de la revolución socialista o liberal de alguna manera ha afectado a la vida de la iglesia. ¿Está claro? Cómo algunos autores y doctrinarios han pretendido que la revolución es esencialmente de origen cristiano y lo único que hay que hacer es quitarle ciertos errores accidentales para cristianarla como dice el título para hacerla cristiana sin advertir la contradicción esencial entre una cosa y la otra. La clase está dividida en dos partes primero la infiltración por vía de las ideas y después la infiltración por vía de las estrategias actitudes acciones por eso el subtítulo dice pseudo-teologías y estrategias diplomáticas son dos cosas distintas hay por un lado las doctrinas y por el otro estrategias formas de actuar en un sentido muy lato podemos decir políticas ¿sí? que hay que ver en qué pensamientos se fundan o si son simplemente estrategias ¿y para qué? pero para presidir la clase he puesto la figura de dos ilustres pontífices que nos sirven de punto de referencia para la clara distinción entre la fe católica y las doctrinas que se le oponen ¿no? se trata primero de Pío VI ¿verdad? Pío VI es el papa que vive durante la revolución francesa ¿sí? es el papa que condena el espíritu y las doctrinas de la revolución francesa es el papa que será apresado por la revolución francesa y siendo un anciano conducido hacia Francia prisionero por la revolución francesa y morirá apenas llegado a Francia ¿está claro? y el otro es Pío IX Pío IX es desde el punto el que está en la fotografía ¿no? el otro el otro es un retrato al óleo y a la derecha de ustedes tienen una fotografía de Pío IX ¿sí? el papa Pío IX que es la figura emblemática del rechazo doctrinal amplia sólidamente expuesto de los errores liberales socialistas comunistas y de todos los errores de lo que se llamó en ese contexto el pensamiento moderno ¿sí? acudo a estas dos imágenes para apoyarme en la presencia de estos dos grandes pontífiles pero además para hacer dos aclaraciones que me parecen importantes la primera de todas es que en relación con todo lo que voy a decir a continuación hay que tener en cuenta un principio teológico fundamental y es la perennidad de la doctrina magisterial de la iglesia contra todo error modernista hay que entender siempre que lo que es doctrina del magisterio no es mutable advierdense que la mutabilidad está en el terreno de lo opinable ya en una ciencia humana cualquiera ¿qué es lo que puede cambiar? y las opiniones porque una opinión no es una verdad la verdad no cambia las opiniones sí uno puede cambiar de opinión uno puede sostener una opinión un tiempo y después sostener otra opinión mejor o no o menos acertada pero en el terreno de lo opinable hay mudanza posible incluso dentro de una ciencia lógico en el terreno de las conjeturas una ciencia en una época puede sostener una conjetura en otra época puede sostener una conjetura distinta así que la ciencia cambia no, no, no espere, espere los principios evidentes y verdades fundamentales de una ciencia no cambian jamás ahora las conjeturas sí porque la conjetura es eso una conjetura una aproximación probable a la realidad que no es cierta que no es la verdad misma cuando pasamos al terreno del magisterio de la iglesia esto hay que aplicarlo analógicamente la verdad magisterial ¿en qué consiste? pero para eso hay que tener una acción teológica clara de lo que es el magisterio y el magisterio ¿qué es? es la transmisión del depósito de la fe es decir de la integridad de la verdad revelada la verdad revelada puede cambiar ciertamente que no la verdad revelada es absolutamente inmutable ahora bien puede ser algo doctrina magisterial de la iglesia si no es verdad revelada de nuevo ciertamente que no porque el oficio magisterial de la iglesia está ligado ¿a qué? al depósito de la divina revelación estas son nociones elementales pero que conviene refrescar antes de entrar en el tema de la clase de hoy porque es un tema en el cual muchas veces se oye decir lo siguiente bueno eso lo sostiene la iglesia antes pero ahora dice otra cosa mire en cosas que puede variar el parecer de un de una parte de la iglesia de alguna escuela teológica en una materia que es opinable sí señor puede variar el parecer de la jerarquía eclesiástica incluso de los papas acerca de cierto tema opinable de política exterior del estado vaticano puede ser ahora la doctrina magisterial de la iglesia no eso es lo que hay que tener en claro y segundo como vamos a hablar de la infiltración de errores contrarios a la fe dentro de la iglesia hago otra aclaración teológica importante y es que la iglesia de Cristo por palabra indeficiente indefectible de Jesucristo su fundador divino la iglesia misma y su vida no son esencialmente corruptibles de manera tal que las puertas del infierno no prevalecerán esto es palabra del Señor está claro puede haber dificultades puede haber oscurecimientos de ciertas cosas dificultades que generen cierto desazón cierto desconcierto cierta angustia todo eso es posible puede haber infiltración de errores en muchas personas entre sí pero las puertas del infierno no prevalecerán jamás esto es una verdad teológica es una verdad de fe que también quiero poner como pórtico en la presencia de estos dos pontífices que han cumplido eminentemente su oficio arrostrando por ello el odio y el desprecio del mundo como el mismo divino fundador de la santa iglesia yo dije que a Pío VI se lo lleva preso la revolución Napoleón lo hace preso en Roma y se lo lleva preso para Italia en los funerales de Pío Nono la mazonería italiana organizó en Roma una especie de piquete cuya intención era arrojar el féretro al tíver y eso fue impedido por la gente que acompañaba el cortejo y también en parte por la seguridad puesta en las calles por el estado italiano pero vamos a empezar ahora una historia con respecto a la infiltración por vía de las ideas liberalismo y socialismo influyendo en la iglesia y empiezo por el siglo XVIII porque ahí está la cocina de todo este asunto el siglo XVIII hay dos fenómenos del siglo XVIII que son frutos de una clara infiltración de las ideas iluministas en la vida de la iglesia primero está lo que podemos llamar el reformismo ilustrado ¿a qué me refiero con esto? a un espíritu generalizado de reforma de todas las cosas en la iglesia y en la vida social cristiana en virtud de una suerte de apasionado entusiasmo por las luces del siglo y por las posibilidades de transformación o mejoramiento que esas luces proveen a los hombres la actitud en sí misma no es igual al error iluminista está claro pero ya implica una especie de embelezamiento con las cosas del mundo una fascinación con cierto poder que le dan esos conocimientos o esas ideas de reforma al hombre para con su acción modificarlo todo transformarlo todo he puesto como figura ahí arriba a la izquierda de ustedes a un abate francés llamado Saint Pierre el Abbé de Saint Pierre si ustedes van a buscar la bibliografía las obras que escribió el Abbé de Saint Pierre una figura de primera mitad del siglo XVII perdón XVIII estamos en el siglo XVIII primera mitad del siglo XVIII nació a fines del siglo XVII pero es una figura cuya vida transcurre y sus obras se escriben en la primera mitad del siglo XVIII el catálogo de las obras es curiosísimo porque todo lo que escribió empieza con el título reforma reforma de la educación reforma de la ortografía reforma del sistema impositivo reforma todo usted tiene que reformar todo lo habido y por haber aprovechando que cosa estas luces nuevas que son propias de los hombres modernos el Abbé de Saint Pierre está al final de una disputa que atraviesa todo el siglo XVII francés que se llama disputa entre los antiguos y los modernos pero a fines del XVII comienzo del XVIII esa disputa adquiere un giro nuevo la disputa entre los antiguos y los modernos empieza a ser una disputa entre tradición y reforma ilustrada y el Abbé de Saint Pierre es moderno en este sentido está del lado del reformismo ilustrado sin adherir a los principios anticristianos atiéndase pero nos estamos deslizando insisto a través de una actitud de deslumbramiento por la capacidad del hombre de reformar las cosas mundanas las cosas temporales y al mismo tiempo un cierto desprecio de todo lo dado como si todo estuviese menesteroso de ser reformado eso implica también una actitud de digamos así de excesivo aprecio de la propia generación nosotros lo podemos hacer todo mejor en la segunda mitad del siglo XVIII se inscribe en esta misma línea pero ya con infiltración de doctrinas mucho más alejadas de la verdad el conciliábulo de Pistoia el principal inspirador ideológico del conciliábulo de Pistoia Pistoia es el padre Tamburini que está ahí abajo el conciliábulo de Pistoia fue un sínodo del gran ducado de Toscana convocado precisamente por el obispo de Pistoia llamado de Richie y este sínodo ya pasó ese ideal de reforma no a los impuestos la ortografía o la educación es interesante leer el tratado de de la Bé de Saint-Pierre sobre la reforma de la educación porque sin caer en errores gravísimos es interesante ver cómo su mente se desliza hacia el error por ejemplo cuando habla de la formación religiosa que quedan en los institutos de enseñanza primero que nada la pone al servicio de que va a ser útil va a ser fructuosa esa educación religiosa ¿para qué? para el mejoramiento de los educandos y de su relación con la familia y con la sociedad el fin de la educación religiosa no mira más allá sino está en el plano humano ¿sí? la educación religiosa lo va a mejorar al educando y lo va a poner en mejores relaciones con su familia y con la sociedad y nos quedamos ahí de la relación del educando con Dios ¿qué pasó? no tiene que ver la religión con eso y pareciera que es lo que la define bien de eso se ocupa el final del tratado y de nuevo es muy curiosa la doctrina porque tiene acentos de lo que pueden llamar una concepción del cristianismo centrada casi exclusivamente en lo moral con un amplio menosprecio que expresa él constantemente ¿por qué? por las prolongadas prácticas de devoción por orar mucho por ir mucho a la iglesia todo eso es propio de cierto fariseísmo ultra piadoso dice el ave de Saint Pierre ¿está claro? ya en esa primera mitad del siglo XVIII notamos una especie de por lo menos enfriamiento y oscurecimiento del sentido de lo trascendente y del sentido de lo sobrenatural eso quería comentar volví a la ave de Saint Pierre porque eso es lo que se profundiza en el caso del sínodo de Pistoia y en Tamburini el sínodo de Pistoia no emprende la reforma dije no ya de la educación o de los impuestos o de la ortografía sino la reforma de la iglesia es un sínodo reformista que pretende reformar la totalidad de la disciplina eclesiástica el sínodo de Pistoia fue convocado sin autorización del Papa y el Papa Pio VI una vez terminado el sínodo y publicado sus actas condenó el sínodo de Pistoia por eso es un conciliabulo o sea es un sínodo ilegítimo ¿está claro? rechazado por la autoridad suprema magisterial de la iglesia pero además en una bula específica el Papa condena lo que considera errores del sínodo de Pistoia los errores del sínodo de Pistoia cuando uno ve las reformas del sínodo de Pistoia uno ve que ese espíritu reformista con un dejo racionalista ha invadido claramente a este conjunto de obispos que se reúnen en Pistoia ¿con qué nos encontramos por ejemplo entre las medidas promovidas por el sínodo o conciliabulo de Pistoia? algunas muchas tienen que ver con la práctica sacramental y en ese terreno si no se mete con todos los sacramentos pero empieza obviamente con el sacramento eucarístico y con la misa y ahí promueve toda una serie de reformas ¿no? que a nosotros hoy día nos pueden resultar familiares ¿no? porque después retornan esas reformas el signo de Pistoia por ejemplo sostiene que hay que en las iglesias tenemos un solo altar y todos los altares laterales tienen que ser eliminados por ejemplo ¿no? ¿qué mueve eso? bueno hay que ver cuál es el fundamento qué es lo que sostienen si uno va a Tamburini la idea central es que no tiene por qué haber más que un solo altar porque lo contrario implicaría que se podrían celebrar misas fuera del altar mayor o la gente podría ir a tributar devoción a los santos en los altares laterales toda una serie de cosas que se consideran inadecuadas el espíritu reformista del signo de Pistoia se expresa a veces en cuestiones más radicales por ejemplo con respecto al sacramento de la penitencia es un espíritu totalmente jansenista ¿no? no hay que confesar frecuentemente hay que confesar solamente los los pecados menos graves los más graves hay que diferirlos para el final de la vida toda una serie de cosas que aconseja el signo de Pistoia bien el signo de Pistoia se mete insisto con todos los sacramentos no vamos a detenernos aquí lo único que yo quiero rescatar de este hecho histórico es el espíritu específicamente reformista y un reformismo que se basa fundamentalmente en argumentos de razón de razón y de razón teológica también pero una teología que privilegia ¿qué cosa? privilegia el espíritu racional del hombre por encima de toda tradición incluso eclesiástica y de toda devoción que no tenga efecto inmediato en la reforma de la vida social ¿está claro? y este es el punto crucial en que se ve el influjo de esta mentalidad iluminista pero además de tener el fenómeno del reformismo ilustrado infisionado en la iglesia tenemos también el fenómeno de la revolución misma cuando uno se dirige a la revolución francesa uno puede estudiar con regocijo y admiración el ejemplo admirable de la mayor parte del credo francés que empezando por los obispos de Francia se niega a someterse a la revolución ¿no? del más de un centenar de obispos de la Francia de la época solo tres juraron la constitución civil del clero o sea hubo una inmensa mayoría refractaria como se dijo en aquella época o sea que no se sometió a la intención del Estado de sujetar a la iglesia a su autoridad absoluta y de convertirla en un apéndice de la autoridad política separándola de la cátedra de Pedro lo que había hecho en 18 octavo en Inglaterra lo mismo pasó con la mayor parte de los presbíteros pero también siendo un fenómeno minoritario existen los clérigos revolucionarios es un fenómeno rigurosamente minoritario pero también los hay y ahí tienen al más célebre probablemente de todos que es el ave Gregoire a la derecha el ave Gregoire estuvo en los Estados Generales después en la Asamblea convertida en la Asamblea Nacional y fue un fervoroso militante de la revolución desde el comienzo activo propagandista de la supresión de los llamados privilegios del clero de la supresión de los llamados privilegios de la nobleza es decir partidario de la constitución civil del clero partidario de la confiscación de los bienes de la aristocracia de la confiscación de los bienes eclesiásticos y de la autoridad omnímoda del Estado revolucionario y esto lo fue siempre sobrevivió a la revolución el ave Gregoire duró durante el régimen Napoleón fue obispo revolucionario obispo juramentado quedó como tal después del concordato que firma Napoleón con Pío VII después se retira y vivió hasta el año 30 más o menos 1800 ¿no? sosteniendo siempre su adhesión a la revolución francesa eso originó un incidente al tiempo de sus últimos días ¿no? porque el arzobispo de París se negó a darle los últimos sacramentos si él no manifestaba su rechazo de la constitución civil del clero y él dijo que no la iba a rechazar ¿sí? ¿cómo se desarrolla después ese incidente? no importa lo nombro para decir que estuvo siempre convencido de su adhesión a la revolución ¿sí? la sostuvo siempre toda la vida un hombre de una convicción subjetiva firme está claro pero nos muestra la presencia del ideario revolucionario también en las filas del clero en este caso contra el magisterio de la iglesia sí señor contra los dictámenes de la autoridad eclesiástica clarísimamente ¿sí? pero existe este tipo de clérigo que podemos llamar el clérigo revolucionario ¿estamos? es un fenómeno histórico real no aparece en el siglo XX esto aparece ya en el siglo XVIII eso es lo que quiero señalar pero ahora vamos a pasar al tramo más importante del siglo XIX al siglo XXI ¿hay ideario liberal y socialista en miembros de la iglesia en esa época? y por supuesto sí primero hablo del liberalismo muy brevemente he puesto acá dos figuras estas dos figuras están mencionadas en el título de un libro del padre Meinbiel como extremos ¿no? cronológicos del desarrollo del liberalismo católico desde primera mitad del siglo XIX hasta mediados del siglo XX el libro se llama de Lamene a Maritain que son los dos que están aquí ¿sí? el padre Lamene y Jacques Maritain Lamene está en los orígenes del liberalismo católico Lamene tiene un itinerario intelectual en el que da un giro radical de una posición radical a otra posición radical así que Lamene es un radical de eso no cabe la menor duda porque Lamene empieza siendo un como se decía en esa época un ultramontano radical que sostiene el proyecto de una monarquía papal universal la única manera de regenerar la cristiandad de regenerar la sociedad es un régimen político directamente encabezado por los papas o sea a los papas hay que reconocer no solo la suprema autoridad eclesiástica sino también la suprema autoridad política tiene que ser la suprema autoridad civil todos los reinos de Europa tienen que confederarse bajo la autoridad suprema del papa eso no es de fe por supuesto de ninguna manera es una visión política de Lamene que confunde los dos planos el de la autoridad civil y el de la autoridad eclesiástica pero de ahí a donde va Lamene a sostener el principio de la necesaria separación de la iglesia y el estado se ve que hay algo que no entraba en la cabeza de Lamene es decir la existencia de dos autoridades distintas cada una soberana en su esfera que tienen que coexistir y relacionarse según sus competencias y atribuciones y según la jerarquía que las vincula o solo una o solo la otra parece ser la mente de Lamene ¿está claro? ahora el bien temporal de la sociedad solo es posible según Lamene partiendo de qué del régimen de separación de la iglesia y el estado la iglesia no tiene que entrometerse en absoluto en las cuestiones del gobierno civil en las cuestiones temporales no le compete autoridad alguna en la materia las cosas civiles las cosas del tiempo tienen que manejarse separadamente y si no no hay bien para la humanidad ese estado separado de la iglesia es el único estado que puede establecer qué cosa dice Lamene las libertades públicas que son necesarias para el progreso de la humanidad ya estamos en pleno liberalismo ¿está claro? la sociedad tiene que organizarse en base a qué a esas libertades que la iglesia combate por lo tanto solamente un estado separado de la iglesia puede organizar la sociedad como se debe es decir de modo liberal bien ahí ya tenemos un liberalismo católico expresamente condenado por el magisterio pontificio en este caso por el papa Gregorio XVI condena que será reiterada por Pionoro el liberalismo católico en la segunda mitad del siglo XIX en Francia tiene un perfil mucho más bajo digamos así es decir se genera un semi-liberalismo católico podríamos llamarlo es decir un liberalismo que retrocede respecto de las posiciones de la MENE rechaza el principio de la separación de la iglesia y del Estado ¿está claro? pero defiende el régimen de la libertad como benéfico y favorable a la vida de la iglesia y sobre todo en virtud de lo que se llama la libertad de enseñanza es en torno a la libertad de enseñanza que se va a forjar esta segunda posición del liberalismo católico en Francia que se llama liberalismo moderado o semi-liberalismo no es el de la MENE porque rechaza los errores básicos de la MENE empezando por la separación de la iglesia y el Estado ¿está claro? ¿pero qué es lo que retiene? el carácter benéfico y el carácter absolutamente justo lo llaman las libertades públicas externas y sobre todo la libertad de enseñanza fíjense que acá hay una curiosa confluencia de ideología y de pragmatismo ¿por qué? a partir de la Revolución francesa y de Napoleón toda la enseñanza en Francia del Estado estaba monopolizada por la autoridad pública o sea se le había arrebatado a la iglesia y había pasado a la autoridad civil ¿está claro? las universidades eran del Estado los colegios primarios y secundarios eran del Estado las congregaciones religiosas habían sido expulsadas y solamente se las reintroducía con cuentagotas de modo que todas las escuelas que había en Francia atendidas por religiosos se habían extinguido no estaban más porque no estaban las congregaciones ni estaban las órdenes en la medida en que vuelven a aparecer algunas y se fundan algunas ¿qué es lo que hay que reclamar para las escuelas que esto se organiza? y acá es donde viene la actitud reclamar que se reconozca el derecho que tiene la iglesia a enseñar lo que le agrega al liberalismo católico esto es ¿cómo se le reconoce a cualquiera? es decir si usted sostiene que hay libertad de opinión de prensa de enseñanza dejen que la iglesia enseñe libremente ¿está claro? o sea si usa el argumento del principio liberal porque ahora conviene desde el punto de vista de la enseñanza de la iglesia en Francia ¿se entiende el problema o no? por eso dije que hay una conferencia de ideología y de pragmatismo acá ¿no? fíjense que si uno dijese libertad de enseñanza como a cualquiera ya se está introduciendo un error y algo contrario a la verdad porque no se puede un católico no puede equiparar a la iglesia a la obligación de educar y enseñar que tiene la iglesia en el orden sobrenatural la iglesia que es el cuerpo de Cristo no puede equiparar ese derecho y esa obligación a un derecho de cualquiera está claro eso ¿no? porque sería decir que la iglesia es como cualquier otra persona jurídica que tiene el mismo derecho de enseñar que cualquier otro eso es lo que ya no es conforme a la fe se advierte esto no tiene el mismo no tiene el mismo que decir que Dios y su institución sobrenatural que es la iglesia tiene el mismo derecho que cualquier hombre a no, no tiene el mismo derecho que cualquier hombre a nada no se puede decir eso ahí ya hay un error ideológico está claro y acá aparece un problema que después se va a complicar progresivamente hasta qué punto las estrategias o las actitudes pragmáticas no involucran un correlato doctrinal se advierte el problema o no cuando usted dice yo me valgo de esto para sostener esta posición eso de que se vale es verdadero o es falso bueno no pero me sirve bueno le sirve pero que le sirva es una cosa que le sea útil que le sea pragmáticamente provechoso es una cosa ahora al sostener usted esto está sosteniendo la verdad o no este es el problema está claro es un problema que uno no puede dejar de plantearse de nuevo otra cosa para reflexionar ese catolicismo de mediados de siglo XIX moderado como se lo llama que aparece en Montalemberg por ejemplo hasta cierto punto también en el padre de la Corder se afianzará en el último tramo en el último cuarto de siglo XIX en Francia a partir de la política del ralliement de León XIII bien pero en el siglo XX tenemos una profundización una radicalización por decir del liberalismo católico de lo que es emblema si se quiere Jacques Maritain en el aspecto político de su pensamiento Jacques Maritain es tenido muchas veces como un gran filósofo neotomista ¿sí? del siglo XX y es un filósofo neotomista ciertamente que sí y en muchos aspectos de su pensamiento es un filósofo que parte de los principios del pensamiento de Santo Tomás en general interpretado según una corriente particular del tomismo que tiene como grandes maestros a Cayetano y a Juan de Santo Tomás aún en ese caso es también un neotomista por dos razones la primera no pertenece a una tradición de tomismo ininterrumpida sino que él retoma el tomismo que en Francia se había cortado históricamente eso genera ciertas dificultades particulares de pensamiento y lo segundo es que él introduce problemáticas nuevas y las elabora a su manera eso ya no pertenece a ninguno de los doctores anteriores es original suyo ¿sí? en algunos casos esa elaboración es homogénea con los principios tomistas como sucede por ejemplo en su concepto acerca de las dos ciencias natural ¿no? la ciencia natural físico ontológica y la ciencia natural físico matemática aunque ahí introduce un elemento de corte con la tradición porque se adhiera a la terminología iluminista de oposición entre ciencia y filosofía porque a la filosofía ontológica de la naturaleza la llama filosofía y a la filosofía matemática de la naturaleza la llama ciencia o sea acepta la disociación entre filosofía y ciencia que no es de la tradición tomista porque no es de ninguna tradición escolástica eso es una novedad que introducen en el siglo XVIII Hume y Kant dos conspicuos iluministas llamar filosofía solamente a una cosa y ciencia a una cosa que es opuesta eso viene de la disociación de objeto y sujeto dicho este de paso ¿sí? porque en Hume y Kant la filosofía solamente se ocupa del análisis o de la crítica de la subjetividad mientras que la ciencia se ocupa de los objetos que son puramente fenoméricos de ahí viene la oposición terminológica y conceptual entre ciencia y filosofía lo digo muy brevemente ¿sí? en esa al aceptar esa contraposición por lo menos terminológicamente Maritain no es tomista ¿está claro lo que digo? bien esto para ir matizando el problema cuando llegamos al terreno del pensamiento político no solo no es tomista sino que piensa bajo un influjo dominante del pensamiento liberal y modernista la separación de Maritain respecto de los principios tomistas la ha señalado con total profundidad el padre Meimiel de nuevo en una obra magnífica que se llama la persona la concepción de Maritain acerca de la persona humana donde muestra que la disociación que se Maritain entre persona e individuo para sustentar su doctrina política liberal es absolutamente ajena a la tradición tomista contraria al pensamiento de Santo Tomás y más aún contraria a la doctrina de la Iglesia porque Maritain sostiene que la persona con toda su trascendencia no interviene en la esfera de la organización política de la sociedad el hombre es súbdito de la autoridad civil solo en cuanto individuo dice Maritain pero no en cuanto persona fíjense que acá hasta nos hemos apartado de lo que decía Rosmini para criticar al socialismo ¿no? ¿está claro lo que digo? si hay algo despropio de la doctrina cristiana en materia social es que la sociedad es un sistema de relaciones entre qué y entre personas la sociedad no es una sustancia ese es el error socialista sustancializar la sociedad ¿no? y convertir a las personas en momentos de la estructura social individuos determinados por la estructura ¿no? la sociedad es un sistema de relaciones entre personas y es el hombre como persona que funda la socialidad la politicidad la juridicidad la moralidad ¿está claro lo que digo? esa dicotomía que establece Maritain para fundamentar su concepción de una nueva cristiandad y de un nuevo humanismo son expresiones de él las dos en la expresión nueva cristiandad retoma el hilo del concepto que esboza con toda nitidez en la cristiandad o Europa no valis a comienzos del siglo XIX la cristiandad que ha preexistido históricamente ya está superada ahora es la hora de una nueva cristiandad superadora de todas las anteriores ¿está claro? ni católica ni protestante una tercera cosa por venir que es una nueva cristiandad esa es la expresión que toma Maritain para hablar de una sociedad que no es formalmente cristiana que rechaza el carácter confesional del Estado Maritain lo mismo que la Mené sostiene el principio de separación de la Iglesia y del Estado no es ya el liberalismo moderado de mediados del siglo XIX o de fin del siglo XIX en Francia es laicismo como puede ser de un liberal o de un socialista la separación de la Iglesia y del Estado es un bien esto es contrario a la doctrina de Iglesia sí señor es contrario al sentido católico de la fe catolicidad quiere decir recuerden que la gracia de Cristo lo abarca todo también la esfera social y política y jurídica por supuesto y si abarca la moral ¿cómo no va a abarcar la política el derecho la legislación o esas cosas se pueden separar de la moral y claro que no en cuanto usted las separó de la moral verdadera van a estar asociadas a una moral falsa pero alguna moral van a estar asociadas o pseudomoral maritensos tiene esa separación como un principio y como un progreso acá reaparece en maritén la idea iluminista de cuño kantiano de que el hombre de la edad media era un ser infantil lo dice así tal cual el hombre medieval era infantil la edad media tiene cosas brillantes pero la humanidad medieval es una humanidad infantil solo el hombre moderno ha alcanzado la madurez la adultez dígase si esto no es historicista modernista iluminista insisto que está repitiendo ahora la frase de Kant no la de Novalis romántico sino la de Kant iluminista el hombre como individuo está sujeto a la autoridad civil pero como persona es un ser espiritual que se relaciona con Dios por lo tanto la religión y la sociedad civil no tienen nada que ver ¿se entiende la dicotomía o no? el hombre religioso entonces no tiene que ver con el hombre ciudadano sí, sí, sí porque el hombre que es religioso cuando actúa como ciudadano hace de fermento en la masa ¿está claro? pero lo que la sociedad no debe ser es formalmente religiosa porque el estado de religión no sabe nada muy bien el estado de religión no sabe nada no tiene que saber nada eso es contra la ley natural así de sencillo si uno va a Cicerón yo no era cristiano no, no un pagano de Roma sí en el Delecibus libro segundo Cicerón dice después de haber tratado de lo que es la ley en general nos toca ahora plantearnos cómo deben ordenarse las leyes de la república y voy a empezar por las leyes religiosas dice Cicerón porque como las leyes religiosas se ocupan del vínculo de los hombres con la divinidad son las que ponen el orden primero de la república y las que le dan fundamento a todas las demás leyes si usted piensa racionalmente no puede ser de otra manera y claro porque las relaciones de los hombres entre sí las relaciones de las sociedades entre sí los hombres entre sí no es la sociedad civil la sociedad civil entre sí en el orden de derecho internacional digamos así todas las relaciones entre los hombres tendrán como fundamento la relación que el hombre tenga con la divinidad y por supuesto ¿qué otro fundamento van a tener? el fundamento primero el fundamento último está ahí es claro eso sí para el liberalismo político de Maritain no es nada claro más bien le parece evidente lo opuesto que el hombre como ser religioso con el Estado y con la autoridad civil solamente tiene que ver en cuanto con su actitud y con su vida puede fermentar la masa iluminar a los demás para que se comporten religiosamente es la verdad una nueva cristiandad de Estado laico en la cual los cristianos cristianizan desde la vida social pero la política las leyes las leyes van a tener que ver con eso y bueno según él sí porque bastará que los cristianos actúen pero si el principio de la organización de la sociedad pone a la a la religión fuera del fundamento y fuera del orden después ¿cómo van a intervenir los cristianos en la vida política y social haciendo de fermento en la masa? cuando uno lleva esto a la proyección práctica se ve una falta total de sentido de lo empírico también acá y de prudencia en la experiencia humana porque usted exclusó por principio la religión del ordenamiento legal de la sociedad del ordenamiento jurídico político después ¿cómo va a reintroducir el influjo por una vida indirecta de la moral cristiana en la vida político-social cuando el principio la excluye? Adviértase que la posición de Maritain genera una encerrona sin salida aunque a él le parezca que está proponiendo algo magnífico yo estoy haciendo un juicio según mi opinión de lo que dice Maritain el juicio de Maritain acerca de este problema no es solamente de Maritain tuvo un amplio influjo en su contexto histórico está claro Maritain no está solo en esto en esta posición laicista en esta posición liberal no está solo hay otros autores que lo acompañan con matices diferenciales por ejemplo el caso de Emmanuel Mounier llamado padre del personalismo francés Mounier no es un tomista como Maritain pero en la posición política se aproxima muchísimo el uno y el otro y sostienen básicamente la misma doctrina pero además hay otra cosa que me parece interesante decir esto que Maritain propone como un ideal a mediados del siglo XX para algunas sociedades es algo ya establecido como un hecho por lo menos parcialmente basta pensar en la Italia de la monarquía saboyana que no es un estado laico pero que tiene muchos elementos de porque se origina con un fuerte influjo mazónico y esa ideología pesa sobre su legislación original basta pensar en el estado francés en el que vive Maritain ¿no? tercera república después la cuarta la quinta bien ese sí que es un estado laico ¿está claro? si a Maritain cuando se está proponiendo este pensamiento en Francia no está proponiendo algo que no existe está sosteniendo la idealidad del régimen que existe en Francia por lo menos rechazando un principio constante del magisterio eclesiástico en materia política que implica a su vez otros principios pero también podrían pasar en la Argentina por ejemplo cada argentino es un estado laico hoy mismo se dice ¿no? hay quienes dicen el estado argentino es un estado laico no realmente no ¿y qué es? es un estado católico tampoco porque la constitución de 1853 adopta una fórmula ambigua si las hay ¿sí? tan ambigua que ha sido objeto jurídicamente de interpretaciones dispares ¿no? y es ambigua porque es una fórmula de compromiso entre el ala católica y el ala liberal de la asamblea constituyente de San Nicolás de los Arroyos ¿no? el estado federal argentino sostiene el culto católico apostólico romano eso es lo que dice la constitución hasta el día de hoy ¿no? ¿y qué significa eso? no dice la religión del estado argentino la religión católica apostólica romana eso es un estado confesional tampoco dice el estado federal argentino es un estado laico o neutro religiosamente no dice ninguna de las dos cosas no es ni la fórmula de la confesionalidad ni la fórmula de la laicidad ¿qué dice? y dice una cosa que sostiene como fíjese el sostiene ha sido objeto de impresiones maximalistas y minimalistas lo mínimo sostiene que da un apoyo financiero como es el culto de la mayoría el estado se hace cargo de solventar los gastos del culto que habrá que ver que quiere decir eso los gastos imagínense los gastos del culto esa es la intervención mínima para todo lo demás no tiene nada que ver esa interpretación es contradictoria con el tenor mismo de la constitución original que establece que el presidente ha de ser católico que establece derechos que vienen heredados del patronato de los reyes españoles para los presidentes de la república argentina ¿no? como un estado no católico puede pretender que el jefe del estado tenga derechos de patronato por ejemplo de presentación de ternas de obispos para que el papa designe un obispo se da cuenta bien como se puede sostener la obligación que también la constitución de 53 pone de que el estado nacional evangelice a los indígenas son todas obligaciones del estado católico ¿sí? así que la interpretación minimalista por más que le sepa bien a los liberales no es conforme al tenor original claro hoy día ya es distinto ¿por qué? y porque todas estas otras cosas que he dicho están suprimidas ¿sí? están eliminadas todo esto otro que dije que está en la constitución de 53 hoy día ya no está queda solo el artículo sobre sostiene y nada más la interpretación maximalista es que el sostener implica una adhesión un apoyo por lo menos según la fórmula napoleónica el reconocimiento respetuoso de que es la religión de la mayoría de los argentinos ¿no? o mayoría de los franceses como decía el régimen napoleónico la religión católica se reconoce como la mayoría de los franceses ¿sí? bien lo cual parece que alguna consecuencia jurídica puede tener ¿no? he planteado este problema ¿por qué? porque la posición de Maritain lanzada en un contexto histórico en el cual hay pueblos que llevan ya 50 años 80 60 de tradición o la hiciste o semelaicista ¿no? en algunos casos asociada al proceso histórico de su propia nación y para muchas mentes inseparable del propio orgullo nacional diríamos así ¿está claro? imagínese lo que significa la unidad italiana para un italiano de medio del siglo XX ¿no? de hecho lo sigue significando para la mayoría de hoy aunque hoy día hay voces disidentes acerca de la bondad de la llamada unificación italiana ¿sí? que es un proceso histórico por demás discutible y que tiene aspectos ciertamente desastrosos ¿no? y lamentables pero para un italiano imbuido de que eso es el estado unificado es inseparable de la grandeza de una nación y de un pueblo ¿no? imagínese si los italianos aún teniendo muchos estados no han sido grandes a lo largo de los siglos ¿no? espera escúcheme vaya usted a decirme si la Italia unificada puede ofrecer artistas como lo que tenía la Italia toda dividida y en guerra del siglo XVI o XVII bien pero ni por asomo ¿no? entonces la grandeza identificar la grandeza de una nación con un estado unificado es propio de una mentalidad determinada que no se condice con la realidad histórica los antiguos griegos no tuvieron nunca en estado unificado y es una civilización antigua de la que vivimos hasta el día de hoy ¿está claro lo que digo? pero en ciertos contextos históricos esos valores se absolutizan ¿no? no la unidad italiana es bien sumo no se puede discutir eso es la fiesta nacional sacamos las banderas a la calle hacemos fiesta todo en la calle lo mismo que acá la revolución de mayo ¿está claro? entonces cuando usted se sitúa en ese contexto histórico la doctrina de Maritén puede tener un efecto de sensación de liberación para muchos católicos es decir podemos identificarnos sin problema con nuestra propia organización política y con nuestra propia historia y al mismo tiempo ser mejores católicos todavía porque lo otro del pasado era una cosa ya superada es una cosa que contenía elementos erróneos que ahora gracias a la modernidad hemos trascendido ¿se advierte? bien liberalismo católico de mal pero hay un socialismo católico uy discúlpenme Dios mío hoy sí que he perdido el sentido del tiempo pero absolutamente hoy he perdido el sentido del tiempo por completo no ahora ya lo termino pero digo un poquito sobre el socialismo católico y nos vamos porque el socialismo católico también tiene su historia o sea el socialismo católico es una contradicción adyecto estoy diciendo la infiltración del socialismo en la iglesia me he remontado para empezar a un conocido ya de ustedes de este curso San Simón el conde de San Simón ¿no? uno de sus libros principales se llama el nuevo cristianismo de nuevo estamos la nueva cristianidad de Marité la nueva cristianidad de Novali la nueva cristianidad de el nuevo cristianismo ahora no cristianidad el nuevo cristianismo de San Simón el conde de San Simón para el que trabajó como secretario Comte Augusto Comte ¿sí? lo mencioné entre los principales socialistas de la Primera Unidad del siglo XIX ¿recuerda? junto con O o en Fourier ¿sí? este apareció ya en el texto de Rosmiri San Simón el conde de San Simón sostiene que el verdadero cristianismo es el socialismo para resumir su posición ¿está claro? el verdadero cristianismo es el socialismo el cristianismo que ha existido teóricamente es totalmente ajeno a la enseñanza de Jesucristo porque toda la enseñanza de Jesucristo se resume en esto obren siempre para mejorar la condición social de los más pobres listo el cristianismo es eso ¿está claro? obrar siempre para mejorar la condición social de los más pobres ahí se empieza y termina el cristianismo eso es en Simón ¿está claro? ahí se tenemos el núcleo de lo que podríamos llamar la mentalidad socialista infiltrada en el cristianismo o en la iglesia es reducir la fe cristiana al problema de la transformación de la sociedad en beneficio de los más pobres y eso es todo del cristianismo ¿está claro? no hay otra cosa esta posición de Saint-Simón es coincidente Saint-Simón por supuesto no es un militante del catolicismo se imagina en la Francia de primera mitad del siglo XIX Saint-Simón aparece como un socialista no como un católico pero es de raíz católica obviamente es el conde de Saint-Simón hacia mediados del siglo XIX surge también lo que se llama social christianism en Inglaterra cristianismo social esto no es no es en relación con la iglesia católica sino con el anglicanismo ¿está claro? pero es una posición una tesitura muy semejante a la de Saint-Simón ¿está? pero en la Inglaterra anglicana la iglesia anglicana es enemiga de Cristo en realidad porque es la iglesia de los ricos de los poderosos de los jerarcas de la sociedad ¿sí? de la monarquía y de la aristocracia ¿no? y no se preocupa para nada de los pobres bien en la segunda mitad del siglo XIX también va a surgir un fuerte movimiento de acción social católica esto no hay que confundirlo con la infiltración socialista pero en algunos personajes tiene aristas que por lo menos llaman la atención ¿sí? en Alemania hubo un famoso obispo arzobispo en realidad de Mainz llamado von Kettler ¿sí? este era conde también como se decimos pero además era arzobispo de Mainz ¿sí? von Kettler y von Kettler es conocido en la historia de Alemania precisamente como el gran inspirador de lo que se llama en Alemania el social cristianismo el social cristianismo viene a ser como el origen de lo que se llama en Alemania después la democracia cristiana aunque no hay que confundir las dos cosas ¿sí? serán después con el correr del tiempo más bien aliados políticos ¿sí? el partido social cristiano es el equivalente de la democracia cristiana alemana en Baviera Baviera se llama partido social cristiano ¿sí? mientras que en el resto de Alemania hay partido demócrata cristiano el partido demócrata cristiano es una derivación de lo que se llamó el centrum en la época de la unificación alemana bismarckiana ¿no? bajo la hegemonía de Prusia el centrum o sea el partido del centro que era un partido de origen católico ¿no? aunque luego incluso no católico ya fuese luterano ya fuese no cristiano ¿no? bien pero ahí hay otro problema ¿sabes? como un partido que originalmente es católico en sus directrices en sus bases se inspira en la doctrina de la iglesia para insertarse en la política desfigura sus principios renuncia a parte de ellos y se transforma en un partido religiosamente neutro ¿no? hasta que punto se conserva su relación con la doctrina social de la iglesia en sentido propio pero me refería a Fonquete Fonquete es un personaje que desarrolla en su episcopado una amplísima acción social que ciertamente era necesaria en la Alemania de la época pero con un giro que lo hace afín a lo que podríamos llamar una infiltración socialista en la mentalidad de la Alemania católica ¿por qué? porque Fonquete sostiene esto como fundamento de su acción no basta con asistir a la gente necesitada por interesarse por la gente por acudir a ellos por atender sus necesidades hay que transformar la sociedad ¿está claro? ahora no se trata de hacerse cargo de las necesidades de un prójimo no lo que hay que hacer es transformar la sociedad ¿se entiende el problema? la idea de la transformación de la sociedad ya no es acá cristiana hay que transformar la sociedad ¿qué quiere decir? hay que transformar el orden social desde la acción política ¿se entiende? Fonquete curiosamente tiene relaciones con un socialista importantísimo de mediados del siglo XIX que es La Salle ¿sí? con el cual disputó Marx acerca de la unificación de Alemania porque La Salle era fuertemente favorable a la unificación alemana bajo la dirección prusiana y Marx se oponía se oponía desde el pensamiento socialista revolucionario yo he puesto aquí el socialismo católico desde Saint-Simon hasta los curas obreros el movimiento de los curas obreros tiene su origen en la Francia de los años 40 inmediatamente después durante la guerra durante el periodo de la segunda guerra mundial ahí ya hay otro giro digamos así de esto fíjese el cristianismo centrado exclusivamente en la cuestión de mejorar la condición de las clases más pobres la acción de la caridad cristiana convertida en transformación de la sociedad que después por influjo marxista será transformación de las estructuras ¿está claro? si usted hace asistencialismo promueve la continuidad del régimen capitalista burgués explotador ¿sí? usted lo que tiene que hacer es transformar la estructura social revolucionariamente ahí ya me pasé a la teología de la liberación ¿sí? que es el último extremo del influjo del socialismo dentro de la iglesia ¿estamos? ahí tenemos a la derecha a tres personalidades las dos de arriba ligadas a lo que se llama la teología de la liberación desde los años 60 ¿sí? del siglo XX que son Leonardo Boff y Gustavo Gutiérrez ¿sí? y abajo tenemos a Lucio Gera sacerdote y teólogo argentino de lo que se da en llamar desde los años desde el comienzo de los 70 la teología del pueblo que es correlativa a la teología de la liberación en versión cleoplatense porteña propiamente ¿sí? Lucio Gera Lucio Gera era italiano nació en Italia Gera ¿sí? Lucio Gera representa lo que se llama la teología del pueblo asociada también a la filosofía del pueblo la filosofía del pueblo es obra de otro sacerdote argentino jesuita llamado Scanone Scanone la liberación y teología del pueblo pero yo acá lo menciono simplemente como un hecho más de este influjo de la mentalidad socialista en sede católica ¿no? acá se convierte al pueblo en un lugar teológico a la lucha de clases en un lugar teológico se propone un método teológico que consiste en partir de que los datos de la fe están sí, sí, sí claro por supuesto pero no hay que partir de los datos de la fe hay que partir de la situación concreta que hay que transformar y los datos de la fe aparecen ¿para qué? para iluminar la comprensión de esa situación que hay que transformar pero antes está la situación que hay que transformar entendida según categorías de pensamiento revolucional y básicamente socialista y en el caso de la teología de la liberación básicamente marxistas que son los que describen la situación social como situación de explotación como situación de alienación de las clases explotadas como efectos de un colonialismo imperialista capitalista etcétera etcétera ¿está claro? ese es el punto de partida después la fera tiene que enganchar ahí adentro ¿sí? bueno por hoy basta la próxima termino con esto ¿sí? y sacamos la conciencia aplausos